¿Cómo les va a todos, a todas? Comunidad educativa, educadores, educadoras, directivos, auxiliares, estudiantes, familias, a toda la comunidad. Un nuevo 24 de marzo, un nuevo aniversario de la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Sabemos que son temas difíciles, algunos quizá estén pensando, uy, de nuevo para atrás, de nuevo con el pasado. Bueno, sí. Algún importante y famoso escritor decía el pasado no ha muerto, ni siquiera ha pasado. Y con más razón en esta Argentina de hoy. El pasado no ha muerto, ni siquiera ha pasado. Lo decimos con mucho respeto a todas las ideas, no desde la provocación, pero sí desde las convicciones. para nosotros la memoria está en el centro de nuestros afanes y de nuestras políticas públicas. Sabemos que el mejor homenaje que se puede hacer a ese pasado y a cualquier pasado es que la escuela enseñe y tenemos deudas en ese sentido y sabemos que tenemos que saldarla. O sea, que enseñe, que cumpla su tarea, que incluya, que dé conocimientos, que escuche a los estudiantes, que entienda a las familias, pero también en una de esas funciones indelegables que mantenga viva la memoria. Siempre pensamos que la memoria se construye en dos sitios, casi por antonomasia. Uno es la casa, la mesa familiar, que a veces está atenta a estas cuestiones, a veces no, no estoy haciendo un juicio de valor. Pero el otro lugar es la escuela. La escuela es el sitio de la memoria axiológica de la patria. La sociedad decide qué se transmite, qué se va a transmitir en la escuela. Para eso tenemos 5.200.000 estudiantes y para eso es el sitio de todas las voces, pero también el sitio de los valores, donde se transmiten, donde una sociedad tiene el derecho a transmitir los valores que quiere que sus hijos e hijas conozcan. Por eso siempre decimos que es una institución no neutral, política, y eso a veces sabemos que a algunos no les gusta, pero no lo decimos en términos electorales ni nombramos personas, decimos en términos de lo que una escuela en relación con los valores de una sociedad debe transmitir. Y hoy volvemos a discutir, algunos dirían con sorpresa, algunas cuestiones que creíamos cerradas. Si no fuera por las plenas convicciones, lo digo de otra manera, es el cumplimiento de la ley. La ley de educación nacional, en el artículo 92, habla de tres temas que son nuestra posición latinoamericana, nuestra identidad latinoamericana, nuestro recuerdo y nuestra lucha por las Malvinas que fueron, son y serán argentinas, y después se refiere al pasado próximo de la Argentina, al cual no lo denomina de cualquier manera, lo denomina terrorismo de Estado. Y si no alcanza el artículo 92 de la ley nacional, está el artículo 107 de nuestra ley provincial que en algún sentido dice lo mismo y hasta amplía con, habla de esas tres cosas, pero sigue ampliando sobre otros derechos de los niños y de las niñas. Bueno, nosotros creemos que la escuela es responsable de esta transmisión. Digo más, creemos que muchas veces, casi siempre, los educadores hablan en nombre de la humanidad y también creemos que los y las educadoras recuerdan lo que a menudo la sociedad tiende a olvidar. Nos parece que forma parte de nuestras obligaciones como personas, como educadores y a nosotros como responsables del sistema educativo transitoriamente responsables del sistema educativo más grande de la Argentina y uno de los más grandes de América. Lo podría decir de otra manera, no tenemos derecho al olvido. Así que queríamos saludarlos, transmitirles esto. Creo que es un derecho y un deber recordar a las madres y a las abuelas que han sido las que parieron la democracia moderna en la Argentina y me parece que esto es fuera de toda pertenencia, pertenecen ya a toda la sociedad y digo lo último que suelo repetir porque es un tributo a las comunidades, a las escuelas, a sus docentes. Siempre nos emocionan las paredes de nuestras escuelas que hablan del respeto al otro, a la otra, que hablan del abrazo, que hablan de la escuela como un punto de encuentro. las paredes que nos recuerdan que las Malvinas fueron, son y serán argentinas y las paredes de nuestras escuelas que nos reciben con un afiche o un trabajo sobre la memoria y no como una efeméride, no es que lo vemos en marzo, lo vemos siempre, en cualquier época del año, es más que una efeméride, es un valor a transmitir y es un legado a defender. de nuestras Gracias por ver el video.